¡Suscríbete al canal! ¡Y veinte! ¡¿Dónde está la gente?! ¡Que pase todo el mundo! ¡Hora de la fiesta! ¿Tú? ¿Dónde está el resto? En la fiesta de Puca, en el Equivoca. ¿En la fiesta de Puca? ¿Sí? ¿No te ha invitado? Pues está todo el mundo. Solo veníamos a ver qué tenías tú de comer. ¿Cómo se atreve a hacer una fiesta la misma noche que yo? Y encima no me ha invitado. Bueno, voy a ver cómo su fiesta se convierte en un completo... ¡Desastre! ¡Caramba, Puca! ¡Qué sombrero más bonito! ¿Por qué no tienes tu otro sombrero, Rin Rin? ¡Ay! Soy perfecta y no me enfado. Soy perfecta y no me enfado. ¡Además de bellas, son muy inteligentes! ¡Y ese talento de estrellas se lo mostraré a la gente! Sí, yo lo haré. ¿Dónde tengo las preguntas? ¡Uy! ¡Yo las recogeré, Maestro So! ¡Oh! ¡Gracias, pequeña! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Rin Rin! ¡Esta es tu pregunta! ¿Por qué eres tan hermosa? ¡Pero qué! Una pregunta totalmente justificada. Creo que porque tengo elegancia, gracia y una cabeza simétrica. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo conmigo? Seguro que Garu lo está buscando. Eso es lo que quiero exactamente. ¿Qué pasa, Puka? ¿Ahora ya no eres tan perfecta? ¡Fallaste el golpe! No... ¡Ain! ¡Ain! ¡Esto me encanta! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy agotado! ¡Increíble! ¡Las dos seréis mis modelos! ¡Sabía que cambiaría de opinión! ¡Yo seré la mejor modelo del mundo! ¡No te ofendas, Puca! ¿Acaso sabes qué vas a anunciar? ¿A quién le importa? Estaré en todas las revistas del mundo Déjame que me vea lo increíble que estoy La crema de belleza del señor Zoom te hará pasar de sosa a fabulosa. ¡Ahí va, Puca! ¡Estás fabulosa! Debes de ser la persona más patética de esta patética aldea dada. Aparte de Puca, claro. ¿Qué ha pasado? ¡Jolín! ¡Venga, don Pulcro! ¡Necesito tu ayuda! ¡Hola, guaperas! ¿Qué puedo hacer por...? ¡Ah, eres tú! ¿Qué pasa? No soy perfecto, dada. Puede que mis burbujas mágicas te hagan brillar, pero tienes que mantenerte alejado de la mugre y la roña. Recuerda, solo brillarás si limpio estás. Será mejor que vengas conmigo. Bueno, Troy, ¿qué se siente al salir en la portada de la revista Chico Pincelín? No hables, solo sonríe. Hola, soy Rin Rin. Tú debes de ser famoso. ¡Jolín, Rin Rin! ¿Haces que mi corazón haga tilintilín? ¿Quieres ser mi novia? ¡Nena! Hola, Puca. ¿Conoces a mi nuevo novio? Es el más guay de la aldea. ¡Uy! ¡Venga, vamos a enseñarle lo molón que eres! ¡Oye, Puca! ¡Mira lo que sabe hacer mi novio! ¡Oye! ¿Qué le pasa a mi yo? ¿Quieres un abrazo? ¿Y Mimito? ¿Y si te frotó la varillita? ¿Qué tal un poco de música para relajarte? ¡Genial! ¡Ahora se me ha ocurrido el Rimmel! ¡Y también el Carmín! ¡Persona ha sido muy amistoso! ¡Yo no voy a ser una buena chica! ¡Veis! ¡No necesito ningún vestido para llamarle atención! ¡Me ha prestado atención! ¡Enhorabuena por ser la chica del momento, Puca! Hoy voy a probar algo diferente, ¿de acuerdo? Y para rematar, pelo de animal vivo. Es lo último. ¡Ah! ¿Qué es eso? No he podido hacer mucho con ella. A mí, en cambio, todo me queda estupendamente. ¡Ah! ¡Es magnífico! ¡Es la revolución de la moda! ¡El chic de las cavernas! ¡Redefine el retro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale más! ¡Me estoy volviendo loco! Bien. Siguiente sesión. Usar pieles es cruel. ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, oh, oh! ¡Debes acudir a Seth, el dios del mal! ¡Oh, gran Seth! ¡Dios del mal con cabeza de perro! ¡Dime qué debo hacer! O sea, que quieres convertir en fea a Puga Patra. Tengo justo lo que necesitas para eso. Simplemente golpeala con este horrible palo. Si alguien sabe de cosas horribles, ese eres tú. Solo hará una prueba. ¡Qué chica más bella! ¡Oh, no es para tanto! ¡Es Puga Patra! ¡Qué hermosa es! ¿Qué? Así que Puga Patra, ¿te crees muy bella? ¡Pues saluda a mi horrible amiguito! ¡No me moveré aquí hasta que alguien me reserve una limpieza de cookies! ¡No me sangatyino! ¡Pues saluda! ¡Dios del malito! ¡Pues saluda a mi horm Ogie! ¡C moins top 10 veces el día a mi cuerpo! ¡Pues saluda a mi pelay! ¡Vamos a mi vieja York?